¿Qué opinan de los comentarios de Márquez sobre Canelo? A ver, usted ya contestó en las redes sociales, a ver, dígalo aquí. Eh, yo opino... ¿Qué dijo para empezar? No me acuerdo ya. No, pues más bien dicho lo que contestaste en las redes sociales, que estaba amargada la vida, que tan... Ah, no, no, a ver, yo le voy a decir algo. Yo no quería opinar del pinche tema porque me vale madre lo que diga Márquez y lo que diga Márquez de Canelo o al revés. Eso no es mi problema. A mí nadie me preguntó, pero resulta que sí. Sí, estaba en la pinche conferencia de prensa para presentar la pelea con los medios contra el cir y salido. Y me preguntan, oye, Eric, ¿qué piensas tú de lo que dice Canelo? Perdón, Márquez de Canelo. Entonces les dije, pues, ¿qué dice? Y me dicen qué dice. Y entonces dije, pues, tan poco resentido con la vida. Esa es la palabra correcta. Tan poco resentido con la vida porque, pues, a todos, a ver, todos. Hemos tenido una parte de administración porque, pues, también pelear con puro pinche loco, pues, te vas a quedar piratón. Entonces, pues, de repente unas no tan difíciles, otras más difíciles. Y ahí le vas, le vas campechaneando. Un sube baja, un sube baja. Un sube baja, le vas campechaneando. Pero eso lo hacemos todos, ¿eh? Aquel que le diga que no es cierto le está engañando. Todos lo hacemos. Es todos. Cuando digo todos, todos, todos. Y es más, ahí les va para que les quede bien claro. Estaba revisando porque me puse a leer los pinches comentarios de todo lo que decían. Decía, porque me sentía mal. Para haber contestado eso. Para haber contestado eso. Y les dije, es que sí lo creo, pero no debía haberlo dicho. Ok. Lo pensaste en voz alta, entonces. Lo pensé en voz alta muy cabrón. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa es que luego Márquez se vino contra mí diciendo ciertas cosas. Yo dije, bueno, eso me pasa por pendejo. Pa' que ando de chismoso, metiche. En donde no me llaman. Tan fácil era decirle. No sé. No sé, no me importa. Como los artistas. Sí. Voy corriendo, no se va mi boxeador. Sí, ya, chingada, ¿no? Sin embargo, entre tantos comentarios que leí, vi uno que decía muy cierto. De que ese queja Márquez. Que ya ves que él dice siempre que a él no le hicieron el paro, a él no le hicieron el favor. Él siempre fue chingón. Y luego me di cuenta que ganó títulos, alguien dice, pero si ha ganado seis títulos vacantes. Sí. O cuatro, cinco, sepa la chingaya cuántos, pero ha ganado más de tres títulos vacantes. Ha ganado como dos o tres títulos interinos. Entonces, realmente, solamente creo que ganó un título mundial. ¿Y fue a paquear? ¿Completo? No, güey, espera. Sin interino, nada. Sin interino, sin nada. Sin nada chingaderas. Fue, creo que ha paqueado. Ah, perdón. A mí también, güey. A mí también me lo ganó. Era súper pluma. Sí, sí, sí. Me lo ganó. Pero bien fuera, no ha ganado ni un título. Tiene seis títulos mundiales. Seis. Y de los seis, o siete, no sé cuántos. Pero no ha ganado todos de manera contra el número uno, contra el campeón. O sea, y luego se dice, a mí nadie me ayudó. Como chingados que no le ayudaron. Claro que le ayudaron. El ofrecerle un título interino es ayuda. Sí, la ayuda es para todos, la verdad, es complemento. No vas a crecer peleando con el duro, con el más duro, con el más duro. Y que quede algo bien claro. No hablamos mal de Marques. Solamente aclaramos para que luego nadie se quiera sentir uno más chingón que otro. Marques, al igual que todos, hemos recibido ayuda de cierta forma donde, y no es que recibamos ayuda, simplemente las circunstancias se dan y te dicen, ah, bueno, mira, está este título interino. Seguramente le dijeron a él, porque el campeón está bien duro, te va a madrear, y a este no lo quieres enfrentar, y esta es de otra empresa, mejor agarra a este. Ah, está bien fácil, mejor agarro a ese. Pues, en el caso de él, yo recuerdo, digo, yo nomás me acuerdo que peleó, y si no mal, así, mi cabeza no, porque ya ves que dices que estoy loco. No, no tú. Y quedé de tanto chingadazo. Y lo pueden revisar, si me ayudan con el récord de Marques. Su primer título mundial lo ganó contra el Mantecas Medina. No. Sí, güey. Hijo de su madre. Fíjate que yo sí, como no me han echado tanta bronca, porque, no, pues tú no me puedes estudiar. Entonces, no sé realmente cuál es el estilo. Mantecas Medina, Sissy Fight. Mantecas Medina, que es mi amigo, y lo respeto, y le envío un fuerte abrazo y un saludo, ya estaba grande, ya había peleado con todos los leones, ya estaba a punto de salir de su carrera, ya había sido campeón del mundo cinco veces, y peleó con Marques por el título mundial. Ese fue el primer título mundial de Marques. Entonces, cuando dice, a mí no me regalaron nada, hijo de la chingada, no seas chismoso y mentiroso. Aquí lo voy a poner yo, mira. Ahí sale. Fíjate que sí, se ha creado mucha polémica por lo que está pasando. Yo respeto lo que Marques o Canelo abren de ambos. Yo creo que cada quien nos tocó en nuestra época. Estuvo la época de Julio, la época terrible, la época de Marques, mi época. Yo creo que es respetable, ¿no? Ahorita es la de Canelo, la era Canelo. Habría que respetar lo que él está haciendo, porque pues ya pasamos, ya brincamos ese tema, lo que es el agente, ¿no? Haga los comparativos. Aquí está. El primero de febrero del 2003 ganó su primer título mundial vacante internacional del peso pluma contra Manuel Medina, que llevaba 60 peleas, 12 perdidas, cero empates. Ya había sido campeón, Mantecas es un peleador más grande que yo, y lo sé, porque aunque él es de Nayarit, toda su carrera la hizo en Tijuana, el señor es de Tijuana, y buen amigo mío, peleamos en amateur muchas veces. Es una exhibición con Dale Mexicali. Ok, no juntos, no juntos, porque en la misma cartelera me refiero, nunca peleé contra él, porque él era más grande que yo, ya hasta que yo fui profesional, ya nos emparejamos con el tema del peso, pero Mantecas es un peleador ya mucho más grande, mucho, mucho más grande que yo. Hasta que yo. Sí, claro, claro. Y Mantequitas, con todos mis respetos, es un gran peleador, fue un gran peleador en su época. Sí, pero ya iba de salida, era estilista, ya lo recuerdo. Ya iba de salida, entonces el señor mintió, entonces no diga mentiras, vámonos a la que sigue. No, fíjate, antes que nada, Nacho Beristán respondió a Terrible lo que estaba diciendo, de que no sé qué y todo, dijo, que no se haga terrible, porque también a él, Fernando Beltrán, lo ha ayudado, Márquez siempre lo dejaban al final y decía no hacer bien las cosas, dice, Márquez siempre estuvo presente o no estuvo atrás, lo dijo Nacho Beristán a la hora que estuvimos al recorrido. No, pero a ver, pero claro que sí, o sea, nadie dice lo contrario, a mí sí me ayudaron, sí, sí me ayudaron, me ayudaron a cerrar peleas contra el señor, contra Pacquiao, contra un chingo de cambrones, y aquella pelea, y es más, ayer, ayer, martes 16. No, hoy es 16, ¿no? Díselo a la gente, güey. Ah, ayer martes 16. Ayer, martes 16 de noviembre, se cumplió un año más de haber enfrentado a Pauli Ayala. Pauli Ayala, para los que no saben. Era nuestro cliente. Era nuestro, fue nuestro cliente, pero, pero déjenme les cuento. El señor fue campeón mundial peso, eh. Súper gallo pluma, creo. Súper, eh. ¿Tú en qué lo enfrentaste? No, eh, pluma. Fue gallo, campeón mundial gallo, después fue campeón mundial pluma, súper gallo, y después intentaba ser campeón mundial pluma contra mí. Era bicampeón mundial, tenía dos derrotas nada más, en alguna parte de su carrera. Era un peleador de alto nivel, lo enfrenté yo, pero, pues, esas eran las peleas que me ayudaban, a aventarme con los leones, y ganar dinero. Eso no es malo, ¿o sí? Pues todo el boxeo es siempre así, no nada más en el boxeo y en todos los deportes. Ah, bueno, pues entonces, pues esa es la ayuda que recibía. Me daba chingadaso con todos los buenos. Me madrearon algunos, a los otros los gané. Y otra vez, para esos que dicen, es que ustedes se la pasan hablando mal de Márquez. Nosotros no hablamos mal de Márquez. Lo que pasa es que hablamos... Damos estadísticas. Damos estadísticas y hablamos verdades y luego se encabronan. Pero ese no es mi problema.